Sí, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo al canal. Bueno, pues el vídeo de hoy lo vamos a dedicar a ver cómo nos puede ayudar Excel a hacer proyecciones de ventas o de cualquier otra variable económica que tengáis que hacer una estimación. Es decir, ¿qué valores va a haber en el futuro en función de una serie histórica? Lo vamos a hacer utilizando formulación y vamos a comprobar a través de cálculos que realmente la estimación que hemos hecho es fiable desde el punto de vista estadístico. Bueno, pues para ello lo que vamos a hacer es partir de estos datos, ¿vale? Yo tengo aquí información, tengo información de cinco ejercicios económicos, lo tengo distribuido por meses y tengo aquí ventas. Entonces, fijaros, si yo grafico esto, si yo grafico las ventas que tengo, la serie histórica, le doy aquí a insertar gráficos de línea, pues fijaros qué ocurre. Lo que ocurre es que hay meses en los que hay unos picos de consumo más elevados, ¿vale? No hay un consumo regular a lo largo del tiempo que sea una proyección que tenga una tendencia lineal al alza, sino que, bueno, pues hay meses en los que se consume más y meses en los que se consume menos, ¿vale? Puede ser, por ejemplo, el sector turístico en temporada alta, meses de verano, o puede ser también, pues yo qué sé, el sector de comercio en temporada, pues cuando viene la campaña de Navidad o cuando hay determinados periodos en los que hay ofertas especiales como el Black Friday o las rebajas, etc. Bueno, pues en este caso no podemos hacer una media de lo que ha ocurrido en los años anteriores y hacer una proyección, sino que vamos a hacer un cálculo un poquito más exhaustivo, ¿vale? Bueno, pues para ello lo primero que vamos a hacer es convertir esta información que la tenemos en forma de tabla, lo que vamos a hacer es convertirla en darle el formato determinado para que podamos utilizarla para realizar nuestros cálculos. En línea vamos a poner los años y en columna vamos a poner los meses. Bueno, pues una vez que tengo esto, yo me vengo aquí a mis datos y, por ejemplo, tendría que coger el mes de enero, hago un Control-C, me lo llevo a mi hoja de trabajo y aquí con el botón derecho voy a dar a pegado especial y en pegado especial, trasponer, ¿vale? De esta manera la información que tengo en columna me la va a convertir en fila. Y así tendría que hacer para toda la información que tengo aquí en mi tabla. Bueno, una vez que hemos traspasado ya toda la información, tendríamos que empezar a formular. De manera que aquí vamos a hacer una estimación para el año 2015 y para ello vamos a utilizar formulación. Pero antes de empezar a explicaros cómo vamos a hacer la formulación, me vais a permitir que utilice dos, tres minutos para comentaros que voy a lanzar un curso de Power BI que me la habéis solicitado bastante y es un curso introductorio por BI para todos aquellos que queráis introducirse en el mundo del análisis de datos. Lo que vamos a hacer es partir de cero, es necesario tener conocimientos previos y cuando terminemos el curso, la idea es que vosotros sepáis montar vuestros propios dashboards. Lo que vamos a hacer va a ser partir de orígenes de datos diferentes. Vamos a coger información que está en archivos TXT, CSV, información de páginas web, de archivos de access. Vamos a combinar tablas, información que está en diferentes tablas. Vamos a unir información que está en diferentes tablas. Vamos a subir información que está en carpetas. Con todo eso vamos a trabajar en Query. Una vez que lo tengamos en Query, lo que vamos a hacer es convertirlo en un modelo de datos. Lo que vamos a hacer es unir todas las tablas, toda la información que tengamos que explotar de forma conjunta. Vamos a hacer una breve introducción a DAX y después lo que haremos será realizar nuestro dashboard. Para realizar nuestro dashboard partiremos también de cero. Veremos cómo utilizar todas las herramientas que tiene Power BI. Veremos cómo utilizar diferentes visualizaciones, cómo importar determinadas visualizaciones que no vienen por defecto en la versión de escritorio de Power BI. Y después, una vez que tengamos el dashboard creado, lo que haremos será subir la nube, compartirlo, ver diferentes opciones que hay. Es un curso que está bastante trabajado. Y la idea es que os sirva de introducción para poder entender cómo crear un dashboard desde cero y posteriormente que vosotros podéis profundizar en aquellas herramientas que os interese de Power BI. Es un curso que es un curso que ha reducido, por lo tanto, el ambiente es bastante cordial y además facilita el que podáis preguntar con dudas y que dé tiempo a resolverlas. Tiene un trato bastante personalizado. Pues nada más, espero que os resulte de interés. Espero conoceros personalmente a alguno de vosotros, aunque sea a través de la pantalla. Es un curso que se va a realizar por las tardes, los sábados. En esta ocasión, cuando estoy grabando el vídeo, la convocatoria que voy a lanzar es los sábados por la tarde. Si veis este vídeo cuando pase un tiempo, bueno, pues sí, abajo en la descripción del vídeo tendréis un enlace a la página web y aparecerá la siguiente fecha en la que se va a lanzar el curso. Pues nada más, espero que os resulte de utilidad y espero veros por ahí a través de la pantalla. Bueno, pues una vez comentado esto, vamos a ver cómo podemos hacer la proyección. Para hacer la proyección vamos a utilizar una fórmula que es la fórmula de pronóstico lineal, esta de aquí, ¿vale? Que es una fórmula estadística y, bueno, pues aquí lo que me da es que me pide una serie de datos. Como todas las funciones que utilizamos, me pide tres elementos. El elemento X, el conocido de Y y el conocido de X, ¿vale? Yo lo que quiero es lanzar una estimación aquí en esta columna en la que estoy trabajando, una estimación de las ventas de enero para el 2015. La X y la Y, si lo representamos gráficamente, bueno, pues se representaría así, ¿vale? X e Y. Y de esta manera vamos a hacer la proyección de las ventas. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es darle la información que nos está solicitando. Pronóstico lineal. ¿Cuál va a ser el X? El X es este de aquí, el 2015, punto y coma. ¿Cuál es el Y conocido? El histórico de las ventas. ¿Y cuál es el conocido de X? Bueno, pues los años de los que tenemos datos reales, ¿vale? Y con esto nos saldría la estimación de las ventas de enero para el 2015. Antes de arrastrar la fórmula a la derecha, lo que voy a hacer es ver si tengo que fijar alguna referencia. Cuando trabajemos con este, de lo que se trata de trabajar lo mínimo posible. Por lo tanto, en lugar de tener que hacer la fórmula manual, lo que voy a hacer es fijar aquellas referencias de celdas que se van a repetir en todas las columnas, ¿vale? Entonces, el E15 se va a repetir en todas las columnas, ¿vale? Porque yo quiero hallar la estimación del 2015 de febrero, marzo, abril, mayo. Por lo tanto, el E15 lo voy a fijar con un F4. Después, F10 y F14 no lo voy a fijar. ¿Por qué? Porque en febrero el histórico que quiero que me coja son las ventas de febrero de todos los años. En marzo quiero que me coja el histórico de marzo de todos los años. Por lo tanto, de F10 a F14 no lo voy a fijar. Y de E10 a E14, que es los años de los que tengo el histórico, sí que lo voy a fijar. Porque esto se va a mantener fijo para todas las columnas. Por lo tanto, esto de aquí lo voy a fijar. Muy bien. Una vez que tengo esto, bueno, pues ya directamente le voy a cambiar un poquito el formato. Y ahora ya voy a hacer la proyección hacia la derecha. De esta manera, tengo ya la proyección de mis ventas. De manera que he tenido en cuenta los picos que pueda haber de ventas en los diferentes meses. Para comprobar la fiabilidad de esto, lo que vamos a hacer es calcular el coeficiente de correlación. Que se suele designar por R2. Y que es un coeficiente que para lo que sirve es para darme el grado de credibilidad que puede tener la estimación que acabo de realizar. Entonces, para ello, voy a escribir otra fórmula, que es el coeficiente de correlación. Vale, entonces aquí lo que vamos a hacer es el coeficiente de correlación. Y el coeficiente de correlación me pide dos elementos. Me pide cuáles son los datos, que son estos de aquí, y cuál es la serie de fechas de la cual quiero hallar el coeficiente de correlación. Bueno, pues aquí lo tengo, ¿vale? 1 a 25%. Antes de arrastrar la función hacia la derecha, lo que voy a hacer es ver si tengo que fijar alguna referencia de celda. Y en este caso, bueno, pues las cuantías económicas quiero que vayan variando en función del mes para el cual quiero calcular el coeficiente, pero las fechas quiero que sean siempre igual. Por lo tanto, E10 a E15 lo voy a fijar. Ahí está. Y ahora arrastro hacia la derecha y aquí tendría el coeficiente de correlación. El coeficiente de correlación se suele poner con dos decimales. Y cuando está por encima de 50, se supone que es, pues bueno, pues una medida, el cálculo que hemos realizado de la estimación, que sería esta de aquí, pues que tiene bastante credibilidad, ¿vale? Que es bastante fiable. Esto es lo que nos dice el coeficiente de correlación. Bueno, pues en este caso tenemos 0.96, 0.96, 0.95. Bueno, pues hemos hecho una estimación bastante buena. Ahora lo que vamos a hacer es representarlo gráficamente. Para representarlo gráficamente, lo que voy a hacer es ponerme aquí un desplegable, de manera que yo elija el mes y me represente gráficamente el mes en cuestión, ¿vale? Bueno, pues entonces lo que voy a hacer es insertar una lista de validación. Voy a venir aquí, voy a decir que quiero insertar una lista de validación. Validación, valores de una lista y los valores de la lista van a ser los meses. Aquí está. Vale, de manera que aquí yo voy a elegir el mes del cual quiero hacer la estimación. Aquí me voy a traer los años. Me los copio aquí abajo. Muy bien, entonces ahora lo que necesito es buscar una fórmula que, en función del mes que yo seleccione en la parte superior, me extraiga la información de la columna correspondiente y me pinte aquí el contenido correspondiente, ¿no? Los datos correspondientes. Entonces, para ello voy a utilizar una función que es la función BuscarX. De BuscarX he grabado hoy algún vídeo, lo dejaré arriba al enlace por si queréis profundizar. Es una nueva función que ha salido hace unos meses y que tiene muchísimo potencial. Y además que solventa las carencias que tenía BuscarV, ¿vale? Bueno, entonces en este caso, ¿cuál es el valor que yo quiero buscar? Bueno, pues el valor que quiero buscar es el que yo te indique aquí arriba. Y me dice, ¿dónde lo quieres buscar? Bueno, pues lo quiero buscar aquí. Y una vez que le has encontrado, ¿qué información es la que quieres que te devuelva? Bueno, pues en este caso, como estoy en el 2010, quiero que me devuelvas la información correspondiente de la fila del 2010. ¿Vale? Fijaros que aquí lo que le estoy diciendo es, vete a buscar el valor que yo te he indicado aquí del mes. Vas a buscarlo en la línea que contiene los meses. Una vez que le has encontrado, pues de la columna correspondiente, me extraes la información y me la reproduces aquí. ¿Vale? Bueno, pues una vez que lo tengo, antes de arrastrar hacia abajo, me tengo que fijar si tengo que fijar alguna referencia de celda. Que en este caso, lo que voy a tener que fijar va a ser la referencia de búsqueda, que sería F18, y la referencia de los meses, ¿vale? Que va a ser siempre la línea 9. Por lo tanto, esto de aquí lo tengo que fijar todo con F4, ¿vale? Y lo que tendría que dejar sin fijar es F10, Q10. ¿Por qué? Porque aquí me voy a tener que buscar la información en esta línea. Si me voy a buscar el 2014, me tendré que buscar la información en esta línea. Por lo tanto, las referencias de las celdas que van a buscar la información de la línea correspondiente al año, lo tengo que dejar que se pueda mover a lo largo de la matriz. Bueno, pues aquí lo tengo. De manera que yo voy a cambiar un poquito el formato. Y si yo aquí, en lugar de abril, eligiera, por ejemplo, agosto, me tendría que traer la información de agosto. Si yo digo, quiero que me traiga la información de diciembre, pues me trae la información de diciembre, ¿vale? Por lo tanto, esto ya lo tendría montado. Y ahora lo que me faltaría sería graficarlo. Esto lo voy a poner así. Y ahora lo que me faltaría sería graficarlo. Entonces, lo que voy a hacer es coger esta información, decirle insertar, que quiero insertar un gráfico de líneas. Aquí me pinta el gráfico de líneas. Y lo que voy a hacer va a ser cambiar un poquito el diseño del gráfico, ¿vale? Le voy a quitar el título. Voy a quitar esta serie de aquí, que no la quiero. Aquí lo que le voy a decir es que en lugar de que me lo numere como 1, 2, 3, 4, 5 y 6, que me lo cambie por los años correspondientes, me voy a venir aquí. Le voy a decir en seleccionar datos. Y aquí le voy a decir editar. Le voy a decir cuál es el rango que quiero de celdas, que quiero que tenga en cuenta para rellenar abajo los rótulos del eje. Ahí está. Aceptar. Y ya lo tendría, ¿vale? Ahora le voy a cambiar un poquito el diseño. Voy a coger el punto que me guste más. Por ejemplo, este. Voy a quitar aquí la serie, que no la quiero. Porque sé que lo que estoy representando son las ventas. Y fijaros. Además de esto, yo lo que puedo es darle aquí y decirle que quiero que me inserte una línea de tendencia. Para ver exactamente la tendencia en cuestión. Aquí en tendencia tengo diferentes opciones. Bueno, pues voy a elegir esta de aquí, la lineal. Esta de aquí. Le voy a cambiar un poquito el formato. Ahí está. De manera que ahora mismo, si yo, por ejemplo, filtro en agosto, pues fijaros, o filtro en noviembre, me va haciendo la estimación y además me sale la línea de tendencia. Además de esto, yo le puedo decir que me incluye aquí los datos estadísticos, ¿vale? Del coeficiente y de la fórmula que ha utilizado para hacer la proyección. Entonces, eso lo vamos a hacer aquí, en formato de línea de tendencia. Le voy a decir que quiero presentar la ecuación y que además quiero presentar el valor de r cuadrado en el gráfico. ¿Vale? Aquí está. Vamos a cambiar un poquito aquí abajo para que se pueda ver mejor. De manera que yo puedo ver exactamente la ecuación que he tenido en cuenta para hacer la estimación y además tengo el coeficiente de correlación. Bueno, además de eso yo le puedo decir cuántos periodos quiero que me haga la estimación de la línea de tendencia. Por ejemplo, aquí en línea de tendencia yo le puedo decir extrapolar en el futuro, por ejemplo, dos periodos para que me extrapole la línea de tendencia en los dos próximos ejercicios para hacerme una idea. Bueno, pues ahora ya simplemente me falta elegir el mes en cuestión y puedo tener una estimación de las ventas. Con cierta fiabilidad, ¿vale? Por el coeficiente r cuadrado que en estadística nos sirve, bueno, pues precisamente para eso. Para saber la fiabilidad que puede tener la estimación en función de la serie histórica de los datos. Pues nada más, espero que os haya resultado de utilidad. Si os ha gustado, os gustaría que le dieras un like y espero veros por aquí próximamente. Que tengáis un buen día.